¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Sí, deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Sí, deja mis maletas en el cuarto! ¡Otra uclen de sed de la msima cadiz! ¡Mmm! ¡Abarita no se da tal! ¡Cotita! ¡Sai! ¡Muy! ¡Treba solo de blocos sub y cuore! ¡Ya! ¡Moooo! ¡Lleuve! ¡Otra uclen de sed de la msima cadiz! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Abarita no se da tal! ¡Cotita! ¡Sai! ¡Muy! ¡Treba solo de blocos sub y cuore! ¡Ya! ¡Moooo! ¡Lleuve! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! ¡Ay, pero qué gusto volverlo a saber! ¡Yumi! ¡Cas! ¡Gatitos! ¡Plata de soda tirada! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Deja mis maletas en el cuarto! ¡He vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Domíngas, queridos, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! ¡Ay, pero! Qué gusto volverlos a ver. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. ¿Qué mierda? ¿Qué, mi gatito, la capesana tirada? Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¿Qué, mi casa, mi casa, mi casa, mi gatito, la capesana tirada? ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Yo, mi casa, mi gatito, la capesana tirada. ¿Me quedo? Sí, déjame salir a hacer el cuarto. ¡Vuelto! Ay, pero qué gusto volverlos a ver. Yo, mi gatito, la capesana tirada. ¡Aquí! Sí, déjame salir a hacer el cuarto.